La comunicación más corta entre Peñaflor y Talavante Era una senda más que un camino que corría y aún corre al borde de un canal Separando grandes heredades, entonces a medio cultivar Desde los tiempos de la Quintrala, cuyos antepasados, los Lisperguet Fueron los dueños de las tierras de Peñaflor y Talavante Se les conoce con el nombre de Camino del Diablo Empezaron a correr rumores y conjeturas de las conversaciones de las comadres Hechas alrededor del bracero Y hasta se habló del asunto un domingo después de las carreras En la cancha del Trapiche Claro, no hay duda, dijo otro Esta es una treta del diablo Para penetrar entre nosotros y arrebatarnos Burlándose de todo el pueblo Lo más preciado que tenemos de juventud y belleza Y como Chelita no revelará su secreto Creció en la mente de los vecinos Y en los corazones celosos de los muchachos La idea de que era el mismo diablo A quien le había entregado su amor Nadie lo puso en duda Después de algún tiempo Ni el mismo cura Que por la confesión Si bien no conocía de la pasión que dominaba a la niña Nunca pudo saber Quien la inspiraba La idea de la creición Y se volvió Que por la confesión Si bien no conocía Si bien no conocía La idea de que vendas Si ridículas La idea de su Cuatro Gracias.